Gracias. En relación con qué aporte podía hacer esta mesa, me parecía que podría ser interesante seguirlo realizando en compartir perspectivas teóricas, ya que había sido una perspectiva teórica en el COPUS y en el San Luis que había dado origen a esta otra mesa. Básicamente me interesa situar la noción de ciencia no hecha dentro de una indagación que en este momento es bastante activa en relación con el no conocimiento o la ignorancia. Entonces, que entre otros actores, solo para que se den una idea del nivel de interés que puede haber hoy en la sociología por este tema, el que viene hablando de esto es Uripe, en su libro del 1999, y ahora acaba de publicar el año pasado un ejemplo. Entonces voy a situar en relación con tres aproximaciones y después voy a ver, retomando, digamos, la función de ciencia no hecha, dónde encaja la función de ciencia no hecha en relación con estas tres aproximaciones teóricas. Básicamente, ciencia no hecha es algo bastante específico, es un paper que se publicó en el año 2010, y lo que se refiere a la no producción sistemática de conocimiento, sino sistemática quiere decir el sistema, todo, no es que ocurre casualmente, sino que ocurre de manera sistemática, lo cual no quiere decir deliberada, pero sí recurrente y en relación con cómo funciona el sistema. Básicamente, son las dos veces en conocimiento que podrían haber ayudado a un elemento social a sostener su reclamo en relación con una instalación, digamos, en una tecnología que se propone, y fundamentalmente, como se origina, debido a que las élites determinan agendas, tanto para las fuentes de financiación públicas como para las privadas, y dado que el conocimiento científico es cada vez más complejo, necesita la tecnología y es más caro, hay una tendencia sistemática para que la producción de conocimiento descase en los presupuestos culturales y los intereses materiales de grupos privilegiados. Eso es ciencia mexicana. Todo lo que no se investigó, porque no estaba en el interés de ciertos mundos. Fíjense que interesante, si lo vemos con Beck, de la Sociedad del Riesgo Mundial, cuando él hace la conexión entre riesgo y desigualdad, Ute y Beck, en la Sociedad del Riesgo Mundial, se dice que el riesgo es democrático, y él estaba pensando en la nube de Chernobyl, y que llovió democráticamente sobre Europa continental y la Británica. Pero en realidad, siguiendo su trabajo, llega a la conclusión de que no es tan democrático, y se establece una distinción entre nosotros de quienes deciden en relación con ciencia y tecnología y grandes instalaciones, dicen que los tratos de excedentes tienen unos posibles beneficios y ventajas, debido a que hay una libertad de inversión, el que tiene capital, lo pone donde quiere, hay una libertad de investigadora o científica, y eventualmente una potencia económica y militar. En cambio, en el nosotros de quienes eventualmente se ven afectados por los desarrollos científicos tecnológicos, que él llama en nosotros las consecuencias indirectas vivientes, consiste y resulta de una exclusión doble de los beneficios de estas tecnologías, posibles de la decisión y de ser condición de haber participado en la decisión. que se parece mucho a, digamos, me suena muy bien con ciencia y demás. Pero bueno, este es el trombo que les decía del 2012, y básicamente hay una política de no saber, dice, y si asumimos, digamos, si los límites del conocimiento son de manera rutinaria, digamos, nos preguntamos, ¿no?, si son de manera rutinaria y tácita dejados de lado o están negados, ¿no?, o se admiten y se toman en cuenta. Y habla de qué pasa, digamos, cómo enfrentamos lo desconocido en política, en economía y en ciencia. Y su artículo empieza con la crisis financiera global. Entonces habla de la politización del no saber, es decir, la cuestión de la institución pública del no saber. Habla de si hay conciencia o no conciencia de que no se sabe, si hay intracionalidad o no en relación con ese no saber, es decir, no investigamos deliberadamente porque hay cosas que no queremos saber, y si ese conocimiento, digamos, ese no conocimiento persiste o se encara y se resuelve. Ya lo vamos a ver. Ahora, de cuatro casos es muy interesante esto. De distintas maneras de no saber, en el caso de la crisis financiera global, básicamente se ocupó porque no sabíamos lo que estaba pasando, a pesar de que había algunas advertencias, básicamente el maestro de la economía no tenía las herramientas para advertir lo que estaba pasando, otros tienen otras opiniones. En relación a un cambio climático, dice, la transformación ocurre como el lado de incerteza que sigue habiendo en relación con la magnitud del cambio climático, sobre todo, es alto, dice, para poder tomar decisiones políticas, dice, se transformó un no saber, que tiene que ver con ese grado alto de incerteza, y no es que él esté negando el componente antropogénico, sino que las estimaciones son un abanico enorme, porque son algunas mucho más altas, con un mismo mucho más alto que el que da el pano internacional, dice, se transformó ese no saber en una certeza manufacturada para poder tomar decisiones políticas, y eso es el IPCC. El conflicto de las OGM dice, hay una politización de lo desconocido o desconocido, los and-on, and-on-nos. Lo que no sabemos, y se tematiza y se discute, bueno, pero podría pasar, podría pasar esto, podría pasar aquello, podría haber efectos inesperados en el futuro, y en relación con los textos de netos predictivos, hablar de una reevaluación positiva del no saber deliberado. Yo no quiero saber, por ejemplo, si tengo un riesgo de, o si tengo esa revisión de letras que me van a, que predicen que en el futuro voy a tener coreales antistos, por ejemplo. O sea, el que no quiere saber, tiene derecho a no saber. Simplemente para dar ejemplos de casos reales hoy que nos enfrentan a distintas actitudes frente a cosas. Otro autor, Robert Proctor, acuña el término anotología, anotología en inglés. Y dice, hago esto, pongo mi interés en la cuestión de la ignorancia, para demostrar que no saber tiene una historicidad y una construcción, ¿no? o partes actuales, ¿no? Y es, digamos, puede tener, puede tener resultados interesantes estudiar este no conocimiento, esta construcción, digamos, histórica de no conocimiento. Y por lo tanto, cuestionar la naturalidad de la ignorancia, sus causas, su distinción. Y habla de muchas ignorancias. Como estaba nativo, lo que no sabemos, nunca lo estudiamos. Con guapito perdido o como elección o construcción pasiva, conocimiento que se tiende a olvidar. Por ejemplo, todos los conocimientos indígenas, ciertamente. Y en particular, en su libro del 2008, que es una recopilación, hay un trabajo sobre sustancias abortivas en el conocimiento nativo de América. De conocimiento de América, los adultos se llevaron, por ejemplo, medicamentos y se llevaron alimentos, ¿sí? Que se incorporaron a la dieta europea. Pero, por ejemplo, este conocimiento sobre cómo conducir el aborto no se llevó. Es un conocimiento que se olvidó. Además, todo conocimiento que se destruyó de manera deliberada. Y también como táctica o construcción activa, es decir, la producción deliberada de ignorancias, que lo abre en la cuestión del secreto, digamos, la cuestión del secreto de todo el conocimiento que producen las distintas industrias y que no se da a conocer. Cuando hablamos de comunicación, por ejemplo, sabemos que diarios y medios de comunicación en general, en los medios de audiovisuales, en muchos estudios de audiencia, es que no se publica, que no se hace público. Porque ni siquiera por una cuestión, digamos, no hace falta ser conspirativa, y eso es un concepto militar que no tiene la dirección de dar a conocer. Por supuesto, en otros casos, el secreto obedece a un concepto más opcional. El secreto militar, el secreto estratégico, todo lo que se llama la información clasificada, y por supuesto la censura, que en distintos momentos de la historia se recibió de manera franca. Habla también de la ignorancia construida con fines económico-comerciales, y el ejemplo que da es un clásico ya en estos trabajos, tiene que ver con todo lo que hizo la industria tabacalera, para desviar la atención a cerca de la relación causal entre cáncer de pulmón y cigarrillo, y la famosa frase, la duda es nuestro producto, es decir, producir información científica para socavar esa relación que se había comenzado a establecer en términos epidemiológicos ya en los años 50. Ahí hay una deliberada producción de conocimiento orientada, en realidad, a producir ignorancia, con publicaciones en revistas científicas, publicaciones de divulgación, etc. La búsqueda de otras causas, por ejemplo, hongos, otros contaminantes caseros, etc. Y también habla de la influencia construida como resistencia moral, como por ejemplo, no sé qué producir determinado conocimiento o discutir determinado conocimiento. Puede ser la acumulación terapéutica o la acumulación reproductiva. Por ejemplo, en la Universidad de San Martín se desayunaba una vaca transgénica que produce dos proteínas en su leche. Obviamente, las técnicas existen y podríamos hacer clonar a una mujer que tuviera dos proteínas en su leche, pero eso no lo deberíamos hacer. Esto es una ignorancia construida, deliberada por los tiempos morales. Lo mismo con publicar trabajos obtenidos de manera ética o no ética, en relación con los ensayos clínicos, con los ensayos con seres humanos, que las revistas científicas tienen criterios para evitar esas publicaciones porque justamente publicarlos sería validarlos, sería promoverlos, etc. O a divulgar por que no se pueden tener peligro a las fuentes, o incluso cuando estás de riesgo, por ejemplo, del suicidio, es bastante clásico en el periodismo, el tener cuidado con las noticias sobre el suicidio para evitar ese efecto. Finalmente hay un autor que se llama Matías Ross, que da otro enfoque, que habla de distintas clasificaciones, distintas formas de no saber. Habla de ensayens, que es la parte del conocimiento total, de la cual puede surgir la sospeza más absoluta, la ignorancia, saber sobre los límites del conocimiento, saber que esto no lo sabemos, es un estado diferente. Sabemos que no tenemos ese saber. En ensayens es, ni siquiera sabemos que no tenemos ese saber, y por lo tanto nos puede surgir de la manera más absoluta a lo que nos esperábamos. Mirá como ejemplo de ensayens, cuando se pretende la erradicación de la malaria, se ve que no se logra erradicar, y en el momento en que se admite que no se logra erradicar, eso pasa de ser que en ensayens, el conocimiento absolutamente ignorado y la sorpresa de que no se podía erradicar a la malaria, hay ignorancia en la admisión de que el previo conocimiento tenía límites y qué hacemos ahora, ¿no? Y después hablar de formas más específicas del no conocimiento, el no knowledge, que es conocimiento específico acerca de lo que no se sabe, pero que se tiene en cuenta cuando se hacen los planes, el conocimiento negativo, que es donde entra ciencia no hecha en realidad, para él, o es que también el conocimiento acerca de lo que no se sabe, pero que se considera muy importante o peligroso, desde la perspectiva de los conductores de los proyectos, cuestionados, realmente hay ciertos conocimientos que es mejor no tener, porque justamente mostrarían los puntos ciegos o los puntos más lejosos de los proyectos, y el conocimiento extendido. En relación con el ejemplo de la malaria, cuando se incluye en los planes lo que había ocurrido, lo que había impedido la reivindicación, pasa a ser negativo knowledge, después, entiendes, ha tenido en cuenta y luego se trabaja sobre eso. Vuelvo a ciencia no hecha y pongo relación con los autores que vimos. En relación con la falta de conciencia, la falta de conciencia de no saber, de los autores Beck y Welling, de los B12, en relación, por ejemplo, con las instalaciones que pueden tener impacto ambiental, en la Argentina estamos llenos de esto, falta de líneas de base. Vamos a comparar si es lo contaminado o no contaminado, pero no sabemos el estado previo a la instalación, si está contaminado o no la zona, porque no la hemos definido. Puede haber una intencionalidad de no saber, porque no se mire, por ejemplo, determinado contaminante, se busca no producir conocimiento sobre eso, o no se consulta a las poblaciones a las que se debería consultar porque se temen que tengan una opinión negativa, hay una alta presunción de que se van a poner. Y en relación con la temporalidad de resistencia, si se hacen o no generalmente los estudios que reclaman los movimientos sociales. Si lo ponemos en relación con pronto, la ciencia no hecha sería, eventualmente, cuando era de ciencia no hecha, digamos, el poder era del no conocimiento como estado nativo, cuando no hay línea de base para comparar, el conocimiento olvidado, cuando se desprecia el conocimiento local, cuando lo que éramos, digamos, bien los estudios van, pero son con la perspectiva de la ciencia formal, de la ciencia institucional, muy bien, pero hay un conocimiento local específico de dinámicas locales que no se incluyen, yo recuerdo que lo hace por el tema de Papeleras, lo observación sobre que ciertos recodos del río Uruguay se hacen, se acumula arena y por lo tanto van a tender a volarse los contaminantes, los contaminantes no van a fluir de manera perfectamente dispersa en toda la corriente de agua, y luego, otra vez, una construcción activa de ignorancia en la medida en que no se admite lo que no se quiere conocer. O sea, van confuyendo. Sí. En términos de comunicación, y es la relación implícita con este congreso. Tener en cuenta como periodistas y como comunicadores institucionales también, si estamos ante una cuestión de incertidumbre, y la disminución de incertidumbre es si se sabe lo que no se sabe o no se sabe lo que no se sabe, en relación sobre todo con clases controversias. Si hay una intencionalidad o diferencias en relación con saber, si no es realmente que no sabemos sino que no queremos. Si hay cuestiones de estatus, hay un conocimiento que tiene mayor valor, y cuestiones de confianza en general, los movimientos sociales hacen críticas a las instituciones con cuestiones de confianza, discusiones de estándares y en el saber y no saber encapsulado la regulación, y finalmente la cuestión de la personalidad, si los estudios que se reclaman se hacen conocidos. Eso es todo. Gracias.